Castilla-La Mancha celebra un fin de año a la cabeza de la gestión de los fondos europeos. Y que me permite acabar el año, como dije hace unos meses, ofreciendo a Castilla-La Mancha para gestionar aquellos fondos que queden sin poder ser gestionados en otros ámbitos en España. Todo menos tener que devolver dinero a Europa. De esta manera se ha pronunciado el presidente de la región, Emiliano García Paje, durante la firma de convenios relativos a las estrategias de movilidad urbana sostenible en todas las capitales de provincia, a excepción de Albacete, con la que se suscribirá a la vuelta de las fiestas. Hoy podemos decir que acabamos con el año con mejor cumplimiento verde de toda la historia de la comunidad autónoma. El 63% de lo que se ha producido energéticamente en esta tierra ya es renovable. Y eso que contamos con una enorme producción que responde al modelo, obviamente, de los motores de combustión y de la energía que conocemos clásica. García Paje ha querido adelantar también otro dato significativo para la región antes de que acabe 2022. Nos vamos a poder decir a nosotros mismos que acabamos el año con una bajada de paro. Es la tendencia que llevan o indican las estadísticas que se conocerán en pocos días, pero sobre todo con una bajada del paro interanual significativa en medio de una crisis económica tremenda. Sin haber acabado la del COVID nos hemos metido de lleno en una de carácter muy complejo como es la que se origina con la crisis de Ucrania y con la guerra de Putin. Bueno, a pesar de todo, vamos a terminar con unas cifras de paro que no son propias de una crisis, con un crecimiento económico en España que no es propio de una crisis, que significa un crecimiento endógeno de la propia sociedad española, y con, al menos en esta comunidad autónoma, con unas dosis de cordialidad institucional y de coordinación verdaderamente ejemplares. El jefe del Ejecutivo Regional ha querido finalizar su comparecencia con un mensaje alentando al espíritu de voluntad para garantizar en Castilla-La Mancha la superación de todos los inconvenientes. La Navidad es época de celebraciones con familiares y amigos. Son días donde comemos y bebemos en abundancia, pero también es cuando más alimentos tiramos. Para evitar el desperdicio alimentario durante estas fiestas, Unilever, junto con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, han reeditado la guía práctica para reducir los desperdicios alimentarios, una pauta que incluye trucos y consejos para aprovechar mejor los alimentos. Las claves para evitar el desperdicio alimentario siempre, y concretamente en las fechas navideñas, es sobre todo la planificación. Es decir, tener en cuenta cuál va a ser ese menú que vamos a preparar cada uno de los días donde celebramos estas fantásticas fechas. Entonces, haciendo esto, la verdad es que puede ayudar muchísimo. Pero, evidentemente, no vamos a ser tan exigentes y que el consumidor tenga que comprar justo lo que va a consumir, que debería ser, pero es difícil. Entonces, lo que se puede hacer es aprovechar ese pequeño desperdicio alimentario que pueda generarse en estas fechas, preparando esos platos que todos sabemos que son fruto de ese desperdicio alimentario que se pueda generar. Creo que los canalones y las croquetas, o hacer algún cóctel con esas gambas que puedan haber quedado en algún plato de Navidad, se tiene que hacer y se debe hacer. El 26% de los españoles desperdicia comida durante estas fechas y uno de cada tres tira más alimentos que en cualquier otro periodo del año. Así, se desprende del estudio sobre el desperdicio alimentario en Navidad en España de Too Good To Go, la aplicación que ayuda a restaurantes a vender el excedente de comida a precio reducido. Se calcula que entre el 10 y el 20% de la comida que compramos para estas fechas acaba siendo desperdiciada. En este caso, la noche vieja suele ser el día que más comida se desperdicia, seguido de la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Y entre las razones, pues ya no solo destaca el que compramos mucha más comida o cocinamos grandes cantidades, sino que también no somos capaces de calcular muy bien las cantidades que servimos en los platos o incluso un 43% de los españoles asegura que compra productos típicos navideños simplemente con el objetivo de cumplir una tradición a pesar de que a estos no les gustan demasiado. Aunque el 79% de los consumidores está cada vez más concienciado con no tirar comida, según Deloitte, el 40% del desperdicio alimentario en nuestro país se genera en los hogares. Siguiendo los consejos de esta guía reditada, podremos celebrar la Navidad de una forma más sostenible.